...donde estuvo el epicentro de toda la actividad de la mañana y desde donde se generaron todas las reacciones. Es buena, es mala, va a generar efectos contrarios, va a ser un Transantiago, va a ser realmente una herramienta para mejorar la desigualdad endémica que sufre la economía chilena. Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, está con nosotros para explicarnos algunos de estos asuntos. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Ibar, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en la guerrilla, en esta cosa de si provoca efectos contrarios, si el chancho está mal pelado, ¿cómo vamos nosotros, cómo van las personas en esta reforma tributaria? ¿Afecta a las personas realmente, a la señora Juanita, al ciudadano de pie? Sí, por supuesto, yo creo que la tributación es un elemento que en mayor o menor medida nos afecta a todos. Evidentemente si es que la reforma tuviese alguna importancia, tuviese algún efecto en las empresas va a afectar a las personas. Desde el punto de vista de las personas, se va a bajar la tasa marginal del impuesto a las personas y nosotros creemos que esa medida va en la dirección adecuada. Respecto de las empresas, si es que la reforma contemplara, y queda todavía por ver qué es lo que va a suceder o el detalle, si es que contemplara poderosos estímulos al ahorro y, consecuentemente, a la inversión, podría tener un efecto beneficioso. Pero, como la misma presidenta señaló, hay que dejar los detalles un poco a los organismos técnicos y se va a ir viendo dentro de la discusión qué es lo que nos está proponiendo el gobierno. Pero desde el punto de vista del efecto directo a las personas, ¿quiénes pagan impuestos a la renta? ¿Quiénes pagan este tipo, esta clase de impuestos que se van a tocar en esta reforma? ¿Gente que gana más de cuánta plata? A ver, gente que gana sueldos superiores a 5 millones de pesos mensuales. Eso podría ser los que se van a ver afectados por la rebaja marginal a los impuestos. Hay que recordar que este año ya entró en vigencia una rebaja de todos los tramos. Nosotros esperamos, y eso hay que verlo con el detalle, que junto con rebajar el tramo superior, también se bajen todos los tramos de la escala del impuesto global complementario. O sea, para que la gente que gane menos también pague menos impuestos, digamos, impuestos personales. Y que por lo tanto todo el esfuerzo, o la mayor parte del esfuerzo para juntar estos 8.200 millones de dólares lo hagan las empresas. Ahí es donde empiezan las frases como la que decía Carlos Larraín, cargar mucho la mata puede producir efectos contrarios. ¿Cómo se controla que una reforma tributaria no produzca efectos contrarios y no pase lo que decía el presidente de la SOFOFA el otro día, que es que los empresarios se lleven las inversiones a otro país? Eso dice relación fundamentalmente con los estímulos a la inversión y al ahorro. Tenemos que considerar que por definición el impuesto a la renta siempre va a afectar al ahorro. Y el ahorro es un componente muy importante o en base al ahorro se financia la inversión. En consecuencia, para poder controlar que no exista un desincentivo a la actividad empresarial, yo diría que hay que considerar dos cosas. Primero que todo, fuertes estímulos al ahorro, especialmente el de las personas, como se ha anunciado. No se conoce el detalle. Y en segundo lugar también es necesario alivianar la carga administrativa que en la actualidad significa para muchas empresas el cumplimiento tributario. Todos sabemos que especialmente con el FUD, la carga administrativa, la carga de tener que contratar asesores para poder tener un debido cumplimiento tributario se ha incrementado. Y si es que se elimina el FUD y además se tienten regímenes de tributación simplificada, como el 14-3, pero como se ha anunciado, creemos que puede ir en la medida, en la dirección correcta. Ahora, en el caso de otro tipo de medidas, algunas que han incluso sorprendido esta mañana, que suban el impuesto a los alcoholes, que suban el impuesto a las bebidas que tienen azúcar, que no son alcohólicas, son analcohólicas, digamos, pero contienen azúcar. Eso significa que va a subir el precio de esas bebidas, ¿no? Probablemente va a subir. Eso depende, obviamente, de la electricidad respectiva y quién va a asumir en definitiva el impuesto, pero la lógica indica que debería aumentar el precio de las bebidas analcohólicas y también de los alcoholes. ¿Es mucha plata la que se recauda por el impuesto al alcohol y por este nuevo impuesto a las bebidas con azúcar? ¿Es posible calcular una cierta cantidad de dinero? Yo no manejo exactamente las cifras, pero es una cantidad relevante. A lo que me refiero con una cantidad relevante es que de no aprobarse sí podría ser un elemento importante que habría que reemplazarlo con alguna otra medida de orden impositivo. Por lo tanto, si el precio va a subir y hay una buena cantidad de plata que se recauda, lo más probable es que si el precio sube la gente tome otra cosa, que no tenga azúcar, por ejemplo, en el caso de las bebidas, ¿no? Exactamente. Eso es el efecto no tributario, no impositivo que se busca con desincentivar algunos males. Y es por eso que en muchos países existen impuestos adicionales a ciertos productos o al consumo de ciertos productos que se estiman que no son beneficiosos para la salud. Hay que, en todo caso, fijarse que los incentivos estén bien puestos, porque podría existir el riesgo de que las personas, en vez de consumir bebidas o jugos, por ejemplo, que son más sanos, pudiesen trasladar ese consumo a bebidas de inferior calidad por un efecto en el precio. Y obviamente eso no sería el efecto que se está buscando. Claro, porque no habría ningún efecto positivo para la salud. Otra de las frases que anda dando vuelta después de la firma de la presidenta del proyecto es lo que dice el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, el chancho está mal pelado. Y que es otra de las... En Chile está desigualmente repartida la riqueza, en el fondo. Y es otra de las razones por las que se hace esta reforma tributaria. ¿Es eficiente una reforma tributaria para, efectivamente, generar un poco más de igualdad entre las personas en Chile y que no todo, y que no la mayor parte del ingreso se la lleven un poquito, un grupo pequeño de gente? Es una parte porque la reforma tributaria y, en general, los impuestos buscan o ven la parte de los ingresos. Evidentemente, esto tiene que ser contrastado y tiene que ser mirado desde el punto de vista global. Es decir, cómo nosotros vamos a invertir los recursos que se recauden. Efectivamente puede ayudar, pero solamente en la medida que el gasto fiscal de los recursos que se obtengan a través de la reforma sean bien ejecutados. Claro, se necesita que la plata que se junta se gaste bien, por decirlo así. Oiga, la presidenta dice que están excluidos de esta rebaja del impuesto a la renta todas las autoridades, la presidenta, los ministros, los subsecretarios, todos los parlamentarios, todos los que tenemos que ver en este proyecto de ley para que no se diga que estamos legislando a favor nuestro. ¿Eso tiene sentido o es una medida más bien populista? Mira, yo creo que es una señal y las señales pueden ser importantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la tributación global, evidentemente no va a tener mayor efecto. No es que haga una diferencia sustancial en cuanto a la recaudación. Yo creo que solamente es una medida simbólica. No me atrevería a calificarla como populista. Yo diría que es un símbolo, es una señal. Claro, porque plata no es mucha, es poquita, como dice usted. Sí, sí, sí. Ahora, y desde el punto de vista de los impuestos verdes, el tratar de que los autos con diésel haya menos incentivos para comprar o salga más caro comprar un auto con diésel, que salga más caro incluso lo que sale ahora, comprar un auto con alta cilindrada que gasta mucha energía. Promover impuestos verdes de modo que el que contamina pague más impuestos. ¿Es eficiente? ¿Funcionan ese tipo de impuestos? En general corresponde a una tendencia que están aplicando los países desarrollados. Yo creo que es una medida que va en el sentido correcto. Debemos considerar, sin embargo, que la tributación, los impuestos en general, el objetivo que tienen primariamente es recaudar mayores recursos para el Estado. No tienen como objetivo predominante el desincentivar ciertas conductas. Pueden ser coayudantes, pero no necesariamente van a lograr ese objetivo. De modo tal que sería también muy deseable que, junto con el desincentivo a la compra de vehículos de mayor cilindrada, se establecieran otro tipo de incentivos para utilizar mecanismos de transporte y mecanismos de energía más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Una última cosa, González, se nos acaba el tiempo, pero no se dijo nada respecto del impuesto a las benzinas, que hay mucha gente que le tiene hartas ganas, digamos. ¿Es posible o realmente es mucha la plata que se recauda por el impuesto a los combustibles y no hay posibilidad de tocarlo? Es bien difícil poder tocar el impuesto a los combustibles. Yo creo que, debido a la dificultad que existe, es que el gobierno ha decidido tramitarlo en forma separada porque ellos han señalado que están realizando los estudios. Sin lugar a dudas, si es que se rebajaran los impuestos a los combustibles o definitivamente se eliminara ese impuesto, habría que sustituirlo por algo. Sin embargo, yo quisiera hacer hincapié que, no obstante, sé que es impopular el impuesto a los combustibles, corresponde también a una tendencia en general a imponer tributos a aquellas actividades que tienen fuertes externalidades negativas. El combustible es un elemento contaminante, de modo tal que aquellos que somos conductores, en alguna medida, tenemos que estar dispuestos a pagar por aquella externalidad, aquella contaminación que nosotros generamos al momento de transitar por las calles. No es muy popular, pero es cierto. Gonzalo Polanco, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por conversar con Tele 13 Tardos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.